Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces la teoría es somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente. Definitivamente no nos parecimos en nada, presidente. Gracias a Dios y cuando entramos al tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, uno de cada dos, fue atrapado por la pobreza. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave, pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández 1 en el 2007 intervino el INDEC. En el 2014 escribe una columna de opinión diciéndole a la presidenta que era inmoral ocultar la pobreza. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo. Y las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana en La Matanza, 35 años gobernando La Matanza, no pudieron hacer una obra. Tenemos que ocuparnos mucho mejor, prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Aguantar la agresividad kirchnerista les voy a decir que es duro. Pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad que es imposible. Que ellos tienen las soluciones a los problemas que ellos generaron, es como increíble. La mente increíble que crean que nos olvidamos, que nos mintieron 12 años, que entregaron el país destruido en su economía y que infectaron el país de narcotráfico. Y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de Gebenática como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo más que un gobierno hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente que el día que deje al gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavagna, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para BAE con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonín y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio Lavagna del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer.